Hola, gracias por estar en este nuevo video y ahora vamos a hacer una comparativa del P30 Lite y el Y9 2019 Ambos dispositivos de gamas media, pero lo que queremos acá resaltar es cuáles son las diferencias Por qué te deberías de comprar el Y9 o el P30 Lite, sin más que hablar comencemos con el video Vamos a comenzar con las pantallas y el primero es el Y9 2019 que tiene una pantalla de 6,5 pulgadas A una resolución Full HD Plus a 2340 x 1080 píxeles En cambio el P30 Lite cuenta con una pantalla de 6,15 pulgadas a una resolución Full HD a 2312 x 1080 píxeles La parte superior en ambos dispositivos cuenta con un notch, solamente que en el P30 Lite tenemos en forma de gota Y en el Y9 2019 contamos con dos cámaras frontales En la parte inferior contamos con unos bordes bastante reducidos y los botones dentro de la pantalla Como ya es habitual en la mayoría de dispositivos Huawei El peso del Y9 2019 es de 173 gramos aproximadamente y el peso del P30 Lite es de 159 gramos Las dimensiones para el Y9 2019 son 77,1 milímetros de ancho, de altura son 162,4 milímetros La profundidad es de 8,5 milímetros En cambio el P30 Lite cuenta con un ancho de 72,7 milímetros, una altura de 152,9 milímetros y una profundidad de 7,4 milímetros A simple vista se nota que el P30 Lite tiene mucho mejor aprovechamiento en el frontal debido a su pequeño notch y los bordes recortados Mientras que el Y9 2019 nos ofrece directamente una pantalla mucho más grande En cuanto a la parte trasera como pueden notar contamos con el P30 Lite en el lado izquierdo y el Y9 2019 al lado derecho El P30 Lite cuenta con triple cámara en una disposición vertical Además del sensor de huellas, las sergrafías correspondientes y un color degradado muy interesante Mientras que el Y9 2019 cuenta con doble cámara, el sensor de huellas dactilar en la parte central Y las sergrafías de Huawei y de la inteligencia artificial de la cámara El P30 Lite cuenta con dos colores, el medianoche negro y el azul pavo real que es el que están viendo a continuación En cuanto al Y9 2019 los colores disponibles son el negro medianoche, el azul zafiro y el rosado En los laterales ambos dispositivos cuentan con la botonera para subir y bajar volumen y el botón de encendido y apagado En el borde izquierdo el P30 Lite no tiene nada mientras que el Y9 2019 tiene la bandeja para la nano SIM y la micro SD En el borde superior contamos con la bandeja para la nano SIM y la micro SD por parte del P30 Lite Y también unos micrófonos canceladores de ruido en ambos dispositivos La parte inferior contamos con el jack 3.5, el conector micro USB por parte del Y9 2019 Y el conector tipo C por parte del P30 Lite además de los altavoces Hemos llegado a la parte de las cámaras y en este momento les va a aparecer las especificaciones técnicas de cada una de ellas Algo que me gustaría resaltar es que el P30 Lite siento que tiene mucha más nitidez y los colores son mucho más reales que los del Y9 2019 Ambos dispositivos cuentan con inteligencia artificial y la ventaja del P30 Lite que sobresale del Y9 2019 Es que cuenta con un lente gran angular apertura 1.8 que nos va a servir para poder tomar fotografías mucho más artísticas Una posibilidad que no la tiene el Y9 2019 Hola amigos esta es una pequeña prueba con las cámaras frontales del P30 Lite del Y9 2019 Para que ustedes se den una mejor idea de cómo funcionan ambas cámaras en buenas condiciones de luz Para este video también he hecho una prueba de audio como suenan ambos dispositivos con el volumen a tope Para que ustedes también noten cuál es la diferencia entre los altavoces del Y9 2019 y el P30 Lite En este nuevo video el día de hoy vamos a hablar acerca del Huawei Y7 y Y9 2019 Es una breve comparativa y vamos a tocar cuatro puntos fundamentales Sí, gracias por estar en este nuevo video El día de hoy vamos a hablar acerca del Huawei Y7 y Y9 2019 Es una breve comparativa y vamos a tocar cuatro puntos fundamentales Los cuales son El diseño, las cámaras, el rendimiento y el software Hemos llegado al apartado del rendimiento y en este momento vamos a comenzar con el Y9 2019 Mientras en pantalla ustedes pueden ver cómo se abren las aplicaciones El Y9 2019 tiene una configuración de 3 GB de RAM y 64 de almacenamiento interno Además de esto contamos con el procesador HiSilicon Kirim 710 La batería es de 4000 mAh sin posibilidad de carga rápida No tenemos certificación contra el agua ni el polvo, tampoco NFC Sí tenemos GPS y conectividad Bluetooth, micro, USB, Wi-Fi direct y Wi-Fi hotspot Además entre los sensores contamos con el de huella dactilar, proximidad, luz ambiental, brújula digital, gravedad y giroscopio Pasando al P30 Lite contamos con un procesador Kirim 710 Que como pueden notar es el mismo que el Y9 2019 Es un octa-core 4 de ellos a 2,2 GHz y otros 4 a 1,7 GHz La memoria RAM es de 4 GB y tenemos 128 de almacenamiento interno Otra de las cosas interesantes es que contamos con 3340 mAh con carga rápida En el área de los sensores no contamos con NFC y sí tenemos el sensor de gravedad, luz ambiental, proximidad, brújula y huella dactilar En cuanto al sistema operativo el Y9 2019 cuenta con la capa de personalización MIUI 8.2 y Android 8.2 Pero en los últimos meses hay una actualización para los Y9 2019 para actualizar a Android 9.0 Si aún no está actualizado verifica si esta actualización existe en tu país Mientras que el P30 Lite cuenta con MIUI 9.0 y Android 9.0 Como les mencionaba antes ambos dispositivos cuentan con el mismo procesador el HiSilicon Kirim 710 Esto quiere decir que el rendimiento va a ser bastante similar E incluso ustedes lo pueden notar en las aplicaciones que estamos abriendo El Y9 2019 se queda un poco más atrás debido a que cuenta con solamente 3 GB de RAM Mientras que el P30 Lite cuenta con 4 Pero en el día a día esto es casi imperceptible Los dos dispositivos funcionan muy bien y corren la mayoría de aplicaciones bastante fluido En donde si podríamos ver un poco la diferencia en cuanto al rendimiento Es si tenemos juegos abiertos en la cual vamos a necesitar un poco más de RAM Y ese GB extra que tiene el P30 Lite nos podría servir para poder gestionar mejor todas estas aplicaciones Que tenemos en segundo plano o que consuman mucho más recursos del sistema En este momento les dejo las aplicaciones que estuvimos probando Para que ustedes vean mejor cuáles son los cambios en posiblemente las aplicaciones que ustedes más usen ¡Gracias! 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 En cuanto al precio esto haría mucho dependiendo la condición en la que lo compren En Latinoamérica se acostumbra mucho a comprar de segunda mano Entonces el Y9 2019 lo pueden encontrar entre los 175 a 215 dólares usado Y si es nuevo podría llegar hasta los 250 dólares Mientras que el P30 Lite puede andar entre los 350 a los 450 dólares En estado nuevo lo he visto en la mayoría de almacenes acá en El Salvador Como por ejemplo Sears, Siman, la Curacao Y por supuesto las telefonías como es el ejemplo de Movistar, Claro, Tigo Y en cuanto a la disponibilidad ya deberían de estar listos para adquirirse en cualquier parte de Latinoamérica ambos dispositivos En conclusión tanto el Y9 2019 como el P30 Lite son buenos dispositivos cama media Aquí va a definir cual de los dos elijas dependiendo de lo que busques Como por ejemplo algunas características del Y9 2019 es que tienen una pantalla mucho más grande Tienen cuatro cámaras las cuales ayudan a tener un mejor modo retrato Además de esto contamos con una batería mucho más grande Estamos hablando de 4000 mAh Y también si los colores te gustan un poco más neutros Que sean colores sólidos, que no tengan degradados También te puede interesar el Y9 2019 Puntos a favor del P30 Lite es que tiene un diseño un poco más pequeño para las personas que no les gusten mucho las pantallas grandes Tiene un mejor aprovechamiento del frontal gracias a que cuenta con un notch tipo gota Que eso ayuda a que el dispositivo tenga más frontal Además contamos con este color azul degradado muy muy interesante En el punto de la batería es cierto que el Y9 2019 tiene 4000 mAh Pero acá el extra que tiene el P30 Lite es que sí cuenta con carga rápida Otra de las cosas importantes con el P30 Lite es que cuenta con tres cámaras Y en este caso la diferencia es que sí contamos con un lente gran angular Que nos va a ayudar a tener un toque más artístico en nuestras fotografías Además el P30 Lite ya cuenta con la tecnología del conector tipo C Mientras que el Y9 2019 cuenta con micro USB Todos estos extras que tiene el P30 Lite significarían una inversión mayor a los 150 dólares Porque esa es la diferencia aproximada entre ambos dispositivos Algo que no lo veo mal pero es de valorar también cuál te conviene más Y bueno amigos esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por haber visto este video Si te gustó dale un hermanito arriba Te recuerdo que puedes dejar todas tus dudas en los comentarios También si eres nuevo y no te has suscrito Te pido que te suscribas para que nos ayudes a seguir creciendo en el canal Estamos en redes sociales como arroba tecnocibar Y muchas gracias a Huawei por habernos brindado ambos dispositivos para poder hacer este video Mi nombre es Gerardo nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!